La Ayanfer en su en vivo dijo que hablas pura mierda Hoy estoy hate Ayer igual Ayer igual estaba hate Ayer igual estaba hate Ayer ahora me pongo muy hate Yerimua habla al respecto sobre Ayanfer De que según pues estuvo hablando de ella Y es que pues todo empezó porque sus seguidoras le empezaron a comentar Que si ya había visto el video Que si ya había pues escuchado también de que Ayanfer había dicho que había hablado de ella Pero pues están sacando todo de contexto Ya que Ayanfer solamente nombró a la Yerimua Aquí se los dejo para que ustedes vean que fue lo que estuvo diciendo Ayanfer De Yerimua al respecto Porque muchos están sacando de contexto que ella habló de Yerimua Y que pues hasta la Yerimua casi casi le estaba creyendo Pero ella diciendo que no, que no había sido así Ahora sí ya no le hizo caso a sus seguidoras Porque a veces la Yerimua pues como que se exalta Solamente porque le ponen ese tipo de comentarios Así que ustedes opinen y aquí se los dejo Dice Ayanfer en su en vivo dijo que hablas pura mierda Ay no creo Si yo hasta le dije que es muy perra y todo Ay no, no me vengan con cuentos Yo no creo que eso sea cierto La verdad no creo que eso sea cierto Vamos a hablar mierda de la gente A ver hablemos mierda de De quien hablamos mierda Digan nombre y vamos a hablar pura mierda de esas personas Bien hater Bien hater Hoy estoy hater Ayer igual Ayer igual estaba hater Como el estado de Tony Hater A esto ahora me pongo muy hater A esto ahora me pongo muy hater Quiero ser hater Debo llamarle bien con su texto Y es que claramente lo que estuvo diciendo Ayanfer Era de que quería echar mierda Pero con otras personas Quería ser el hater de alguien O sea estar hablando de alguien Pero pues no Muchos se entendieron mal Y quisieron irle a contar a Yerimua Que había hablado de ella En donde claramente que Ayanfer se escuchó Que dijo que Que pues De que le hablara Que hablara de Yerimua Pero ella no estuvo diciendo al principio Que quería hablar de Yerimu O que estuvo diciendo esto de Yerimu No Ahí se ve clarísimo Todo que pues Ayanfer No No estaba hablando Absolutamente nada de Yerimu Ni tan siquiera le estaba tirando hate Simplemente de que pues Escuchaba que estaba ella con alguien Y ahí fue donde nombró a Yerimu Pero pues ella ya no siguió hablando más Ya no Ni tan siquiera nombró más a la Yerimua Diciendo que pues Si es cierto Nada de eso Pero pues la Yerimu Ya pensando que quizás Yanfer Si había hablado de ella Pero pues Como les digo Estaban sacando de contexto ¿Qué opinan ustedes Al respecto Ahí De las pruebas De que lo que estuvo diciendo Yanfer Que no habló de Yerimua